Quiero la música. No me muevas de que no ponga la música. Amara la cintura y no va. La ponte mamá. La ponte mamá. La ponte mamá. Siéntame. Sígame. La ponte mamá. Ay, no vas a sacar la mamá de Lucía. Vamos, mirada. Sigo. Sigo, Dana. La voz, dale la cintura a Lucía. La voz, dale la cintura a Lucía. Vamos a regalar. Vamos a regalar. Vamos a regalar. Que bella. Espero la música mirando enfrente, mirando. Y girando, vamos. Y dos. Y otro lado. Listo. Ven. Ven. Y dos. Y dos. Y si hay dos años, me da la cintura a Lucía. Hype. Ven. Well, me da need. Ha. Después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!